Bienvenido a la escuela de dibujo de patatas de la clase Buenas noches profesor Kili no te de noche vamos a empezar con la clase Dibuja lo que ya quieras profesor No mi Kili lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer un circo Así es fácil hacer un circo Pero eso está fácil profesor Ya profesor Ok ahora vamos a hacer un cuadrado Ay Kili un cuadrado tiene cuatro lados Pero profesor yo sepe cuantos son Ya profesor lo hice ¿Cómo lo quedas mi Kili? Ah profesor yo soy un profesional Ok mi Kili el dibujo consiste en hacer figuras con trazos lineales ¿Qué es la celina de profesor? Trazos lineales mi Kili Ah brazos lineales Kili tú me estás haciendo perder tiempo sigamos con la clase Profesor yo quiero aprender a dibujar un sol Ok mi Kili el sol se hace con un círculo y varios palitos Ah ya yo sepe Ok mi Kili págalo entonces Para profesor ya yo lo hice Enseñamelo mi Kili a ver cómo quedamos Ah pero mira profesor Montero está tronando con el sol afuera Profesor ¿Y qué fue eso que se escucha? No mi Kili un tronado pero está raro porque eso está afuera Profesor Yo tengo miedo Dios mío me ha tirado tu pelo Pues sin querer queriendo Pero no huele más Pero no huele más Mi Kili la nariz tuya parece que no funciona porque eso huele podrío 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 Pero no huele más Ay yo mi Kili sigamos con la clase Ok mi Kili no te has decidido tienes que hacer un triángulo ¿Y cómo estás subiendo? Mi Kili como te hace cuadrado quitándole el palito de arriba Yo sabía era bien lo que tú recibes Ya lo quité Ok mi Kili practica el círculo, el cuadrado y el triángulo Ok mi Kili te voy a sobrepreguntar lo que aprendiste hoy Mi Kili aprendiste todo lo que te enseñe hoy no es verdad? Pero claro profesor yo aprendí de todo lo que usted me erigió Ok mi Kili vamos a hacer una casa con el círculo, el cuadrado y el triángulo ¿Y con eso se hace acá? No mi Kili así se hace ¡Ya las seis veces! Ya profesor terminé Y mi Kili el tiempo es recto mi mejor estudiante Pero claro que yo soy el mejor de dibujo A ver mi Kili enséñame tu dibujo Ay profesor Mala la t... Pero mi Kili ¿Qué es eso? Ay profesor mi dibujo Pero Margelio Yo pensaba que ya tú sabías dibujar Mi Kili te pedí el tiempo Ay Yo empecé a hablar por después